En conexión abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Espacio I. Lugar cultural. Directora. Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982. Planta Baja. Buenos Aires. Telefax. 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo punto com punto ar. Triple W punto espacio i punto com punto ar. Surbarán. Desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi, desde 1999. Difundiendo las artes visuales. Educada a los niños, y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. Hoy comienzo con interrogantes y reflexiones. ¿Qué estamos perdiendo con esta pandemia y cuarentena? La tercera dimensión. Ahora estamos aplanados por la digitalización. El abrazo con los afectos, la libertad, la risa y el canto espontáneos. El deslumbre de un futuro cercano para proyectar. Hay algo más intimidante que la inseguridad y la incertidumbre. Y en todos los aspectos, cómo se comporta este virus. Vuelve, muta. ¿Cuánto serán efectivas las vacunas? ¿Cómo continuaremos con este desfasaje económico, social y poco amigable? Algunos tratamos de ser resilientes, pero no todos. La angustia y el desconcierto se apodera de algunos. La violencia encarnizada de seres incomprensibles. Y la salsa que condimenta esta ensalada. El desacuerdo de los argentinos con visiones diametralmente opuestas. Y con soluciones imposibles. Y mientras, nuestra patria, tironeada, expoliada. Mi aporte a la confusión es este rincón, donde el arte, con mayúsculas, tiene su lugar. Donde el entendimiento fluye por otras arterias y borra las diferencias. Y desde casa, el balcón se tiñe de gamas preanunciando la primavera. Arte bajo la lupa, consultoría integral de arte, cursos online, galería de arte virtual, www.artebajolalupa.com Y les informamos que la Galería Surbarán, Cerrito 1522 y Colección Alvear de Surbarán, Avenida Alvear 1658, los esperan con turno previo, de 12 a 20 horas. En la página www.surbarán.com.ar se encuentra Whatsapp. Y comienza Buenos Aires Foto. Bueno, justamente presenta Buenos Aires Fotolib. Una nueva plataforma dedicada a la promoción, difusión y comercialización de fotografía a nivel mundial. La feria de arte especializada en fotografía más importante de Latinoamérica transforma por primera vez su feria anual presencial en una edición especial online abierta a la comunidad global del 1 al 15 de septiembre. Se podrá acceder a Buenos Aires Foto, a BA, Foto y B, Foto como con PH, ¿no? La plataforma de contenidos y comercialización de arte fotográfica pensada especialmente para esta edición. Bueno, confortables en cada casa, iniciamos una nueva aventura cibernética. Porque es así, deseando no tener dificultades de conexión, justamente en Radio Conexión Abierta. Como cada sábado, acercándoles el mundo de los artistas en estos momentos tan especiales y agradeciendo a nuestros seguidores, con los cuales ya formamos una familia de encuentros semanales y les enviamos los abrazos habituales. Y no los nombro porque sé que son muchos. Se comunican con nosotros por WhatsApp 55114370, Instagram y Facebook, Buscando Usted la City, o Asociación Amigos de Pinceladas. También en Twitter, arroba Pinceladas Cult. Hoy conformamos una nueva obra de arte relacional. Bueno, en esta sala recibimos a los artistas Marina Dugleotti, presentada por Arte Bajo la Lupa, y Karim Macarius, junto a nuestra habitual columnista, Laura Fensil. Bueno, me da un gusto estar con ustedes acá. Es una de las pocas ventajas de este maldito virus. ¿Por qué no nos movemos de casa y estamos todos juntos? Marina, ¿cómo estás? Bien, Tela, muy bien. Sí, es cierto lo que decís. Esa es una de las ventajas, ¿no? De poder conectarte con tanta gente y desde casa es una ventaja. Sí. Les presentamos a los oyentes, a los seguidores, digamos, que sos arquitecta, pero escultora, y que estás con un proyecto bastante interesante, ¿no? Para contarnos. Sí, sí. Bueno, es un proyecto... Bueno, yo estoy... Mi taller está en La Boca. Yo nací en La Boca. Toda la primera infancia me ligó a este barrio. Y mis abuelos y mis padres llegaron acá después de la guerra, habiendo perdido todo. Y, por supuesto, recalaron acá en La Boca. Por lo tanto, mi proyecto ahora tiene que ver con esto. Es un proyecto que lo vengo arrastrando hace mucho tiempo. Sí. Y que, bueno, el tema de la pandemia me impulsó a retomarlo y a darle nuevas fuerzas. Es un proyecto que tiene que ver con los inmigrantes. Es un, digamos, un homenaje a esos inmigrantes que dejaron todo para venir acá. Bueno, si querés, te muestro algunas de las obras. Va a ser... Yo lo presenté para Aguas Arribas, que era un recorrido a través del viachuelo no transitable. Y ahí pensé en ese camino que se está recuperando, que se llama Camino de Sirga. Pensé en unos muelles que albergara cada muelle una escultura que hablara de esos dejarros y de esos lugares de amparo, que seguramente han tenido cada uno con su dolor de haber dejado su tierra, su gente y todo, para venir acá a nuevas aventuras. Se llama Desde el Mar, Semillas para una Nueva Tierra. Y bueno, voy a dar vuelta... Bueno, antes de ir con Karim, que también tiene muchas cosas para contarnos. Sí, bueno, ¿querés verlo? Sí, dale, dale. Va a ser una serie de... a ver si puedo dar vuelta a la cámara. Ajá. Una serie de carros, donde... Carros con ruedas verdaderas, de carros que han transitado, que han recorrido. Y estos carros son tirados por cardúmenes de peces. El pez como testigo silencioso de todo ese tránsito a través del océano. Cada carro lleva consigo la síntesis de un recuerdo sostén. Cuando... Esto porque me ha pasado a mí también, cuando uno se siente muy desamparado, vuelve siempre a un lugar de amparo. Claro. Y entonces, a través de entrevistas, relatos, cada carro va a tener una imagen sintética de algo muy representativo de esos lugares de amparo. Este es el primer carro. Después, bueno, este lleva el sol. El sol que es la vida, que es el calor, que es el sentido que uno quiere traer hasta estas tierras. Este es el segundo carro, que es un cardúmen, no sé si se llega a ver bien, un cardúmen de rayas. Sí, de rayas. En viejo veo, sí. ¿Lo ves? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, y un baúl, que es el baúl de los recuerdos, de las esperanzas, de los sueños, con un despliegue de sábanas, que son los ajuares y que es también la sábana. Bueno, así van a ser cinco carros, cinco muelles, y el recorrido tiene comienzo con esta sirena, que no sé si se llega a ver bien. Sí, se ve muy bien. Bueno, esta sirena con las valijas es un homenaje a todas esas mujeres que jóvenes de pretempranas edades vinieron, se despojaron de esa vestimenta de sirena para poder dar sus hijos a estas tierras. Y yo soy parte de esos hijos. Por supuesto, por supuesto. Qué interesante, ¿eh? La verdad que está muy buena pregunta. Espero, es muy utópico, ¿no? Porque son esculturas muy grandes. Claro. Y bueno, y después, al final de todo este recorrido, tengo pensado un museo temático, donde se cuente la historia de las familias de La Boca. Porque hay historias riquísimas. Por supuesto. Todas las historias de los inmigrantes pienso que son ricas, ¿no? Todas, sí. Después vamos a volver, ahora vamos a ir con Karim, que también... Bueno, lo escuchamos. Y también es hijo de inmigrantes. ¿Cómo estás, Karim? ¿Cómo estás, Estebla? Tanto tiempo. Muy bien. La verdad, montón de tiempo. Nos vemos ahora digitalmente, o sea, en las redes, en Instagram, en Facebook. Por eso, hemos perdido la tercera dimensión. Pero vos, contanos dónde estás, porque es un lugar muy especial donde estás, ¿no? Yo vivo en Pilar, yo vivo en Uraquinta. Y acá estoy encerrado desde febrero. Y bueno, me dedico a pintar y a seguir con la obra de mi papá y organizar cosas. Claro, vamos a contar a los oyentes, a los que no te conocen, muchos te conocen, que sos un artista, que pintás, que también haces fotografía, y que venís de una familia ilustre, digamos, que tu papá, Samir Macarius, fue un gran fotógrafo, que empezó siendo pintor, que era egipcio, y se fue a Hungría, y ahí seguí la historia vos. En realidad me cansa un poco contar la historia de mi padre. Últimamente, en estos días estuvimos armando una bibliografía, que no sé si viste el último directo que hice sobre ese tema. Están organizando, yo hice un acuerdo con un coleccionista italiano, pero que vive en Alemania, que tiene un museo muy, muy importante en Dresden, pero que es del gobierno alemán. Y hice un acuerdo con ellos, entonces me pidieron que arme la bibliografía de mi padre. ¿Y vos sabés que hay normas internacionales para armar una bibliografía? No me digas. Yo no lo sabía. Me volvieron loco con ese tema. Entonces, a raíz de eso, tuve que meterme de vuelta en la historia de mi papá, viste, y comentarla, que ya falleció hace 11 años, y comento siempre lo mismo, y vos lo comentaste, es eso, básicamente, viste. Ahí estaba la chica en la boca, y yo iba de muy chiquito con mi padre a la boca, y cuando había plata, nos cruzábamos a la isla Maciel a comer un choripán. Eso era ya un lujo que nos dábamos, ¿no? Y en realidad, bueno, estamos organizando una muestra importante en Venecia, en el Arsenal, y después va a ir a Nueva York, a la Galería Trocmorton, y por ahí vaya también a otros lados. Lamentablemente, como decía mi padre, nadie es profeta en su tierra, y yo hace dos años, vos sabés, cuando empecé a tener los problemas de salud, tomé ciertas decisiones, y una de las decisiones que tomé era poner a resguardo del archivo, que con un buen consejo que me dieron en Roma, no voy a decir el nombre de quién, me dijo, no dejes nada en la Argentina, porque acá lo que se deja, se roba. Ahí atrás tenés un grabado de una escografía de Ana Cossel, vos. Yo sí. Éramos compañeros con Ana Cossel. ¿En serio? Sí, sí. Tengo grabados también de ella. Y atrás hay un grabado de Albino Fernández también. Sí, también tengo, bueno. Hice muchos años grabados, vos sabés eso, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Muchos temas. Digamos, lo que no dijimos, lo que yo no dije, y que es importante, que tu papá en Hungría fue el creador del arte concreto, y eso también es importante. Sí, en realidad la historia de él es bastante nutrida, da para largas charlas y no tan cortas. Sí, en realidad la mamá era judía, berlinesa, y vivió ahí del 30 al 40 y se rajaron, y murió mi abuelo de meningitis en Budapest, que ahí quedó estancado. Y ahí, en realidad él integró un grupo que se llama Europolishkola, que no era de arte concreto, si bien él pintaba arte concreto, y después se rajó en un camión de la Cruz Roja hacia Suiza, donde conoció a Max Bill, que era una persona que ayudaba mucho a muchos artistas. Sobre todo de origen judío, salvó a John Arpia, y a la esposa. Bueno, y Max Bill le organizó una muestra en una galería de vanguardia en Zürich, que se llamaba Leoviv, el agua viva. Y ahí expuso cosas constructivistas, pero también todo lo que se llevó de ese grupo de amigos de él, que no todos eran constructivistas. Él era muy cuadrado, en mucho sentido. Eso me influenció también a mí al principio. Y él cuando vino acá, sí, en el 53, cuando llegó con mi madre, ahí formó ANFA, Artistas No Figurativos Argentinos, donde estaba Marta Boto, Bardánegas, Manuel Álvarez, eran todos constructivistas. Justamente este coleccionista alemán, que ha venido muchas veces acá a la Argentina, yo lo conocí a través de la viuda de Max Bill, que es una historiadora de arte muy interesante. Es la segunda mujer, porque la primera mujer murió y esta es la segunda, Ángela Tomás se llama. Y él vino mucho acá a la Argentina, porque como te dije recién, nadie es profeta en su tierra. La Argentina fue el centro motor del arte cinético. Y eso no se valora, y lamentablemente, mucha obra del arte cinético, sobre todo de la época del principio, como todo se va al extranjero, no por una cuestión solo de plata, sino de conservación. Te voy a interrumpir una cuestión muy breve, que tiene que ver con el tema de la preservación del archivo de mi papá. Yo cuando estuve en Berlín, después de la segunda operación, me fui a Europa. Primero fui a Roma, Vaticano, después fui a Berlín. Y ahí tuve una charla en la biblioteca que se llama Iberoamericanisches Bibliothek de Berlín. Es una de las bibliotecas más grandes que hay en el mundo. Entonces me senté con la señora, que es argentina, pero doble ciudadanía, vive hace muchos años en Alemania, y yo le conté lo que había hecho con el archivo. Y entonces me dijo, mire, es lo mejor que pudo haber hecho, porque acá en Alemania es sumamente serio el tema cuando un museo recibe una donación. Esto yo lo comento justamente por las donaciones que acá hay al Museo de Bellas Artes, a la Academia Nacional de Bellas Artes, al Museo de Arte Moderno, y que lamentablemente muchas obras se pierden o se roban. Conocés la historia del Museo del Grabado de Oscar Péco. Y ahí me explicó de que cuando reciben una donación en un museo en Alemania, estatal o privado, están obligados a archivarlo, a preservarlo, a conservarlo, a subirlo a internet y a darlo a conocer. Lo cual a ellos les genera un gasto impresionante. Claro, pero lo aseguran. Lo aseguran. Bueno, esto tiene que ver con lo que te acabo de decir. Estamos organizando esa muestra ahí en Venecia. Yo, viste, la verdad que ni sabía cómo se arma una bibliografía. Yo agarré los libros y empecé a escribir los títulos y de qué se trata. Pero hay normas internacionales al respecto de eso, y eso justamente tiene que ver con el tema de todo este tema de la preservación, de cómo se hace. Sí, sí, más que interesante. Bueno, después volvemos, porque además... Quiero que nos cuentes. Porque vos, digamos, tenés unos pájaros muy, ¿cómo se dice? Exóticos ahí en tu jardín, ¿no? Quedaron pocos. ¿Ah, sí? Bueno, después los vas a contar, porque eso me apasiona, me encanta. Bueno, quería comentarles que en época de pandemia, y para estar elegante y creativa, Rocío te ofrece una variedad de tapabocas artísticas, y podés encontrarlos en Instagram, arroba barbijosplan2020, o personalmente en Palermo, Güemes3545, y en Almagro, Sarmiento3912. Y las actividades de Think, con Z y con K, Industrias Creativas. Hoy, de 17 a 19, Dibujando Caras, Secretos del Retrato, conferencia por Alfredo Sábat. Y continúa, como siempre, el taller de artes del papel, el taller de dibujo y pintura, de cómic, anime e historieta. Conferencias de historia del arte, y del 3 de septiembre al 17 de diciembre, todos los jueves, taller de escritura. Contáctate, contact, arroba, thinkindustriascreativas.com, o a través de las redes, arroba, think.industriascreativas. Los acompañamos hasta las 17 horas, el WhatsApp, 1155-114370. Y ahora le vamos a dar paso a Laura Fensilver, nuestra columnista, que estaba escuchando muy atentamente lo que decían todos. ¿Qué tal, Estela? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Hola, Marina. Me encantó ver tu obra, siempre poética, que nos saca de lo cotidiano. Y, Karis, hace mucho que no te veía. Estás afuera, no se te ve por ningún lado. Y ahora estamos en un momento muy difícil también. Pero esto es importante para volver a ver ciertos seres que uno ha frecuentado en algún momento. Así que, hola. Hola, Karim, te dice. No sé si me escuchan, sí. Yo tengo un gran cariño y un gran recuerdo de Laura y también de su marido. Jorge. Bueno, exactamente. Bueno, vamos a hablar de Luis Felipe Noé. Sí, de uno de los cuantos jóvenes. Exactamente. Nacido en el 33. Y activísimo. Bueno, pero vamos a hablar, no del Noé pintor en este momento. No. Afortunadamente poseo un importante número de libros escritos por Luis Felipe Noé. Artista de vasta trayectoria. Bueno, la palabra basta tendría que ser, decir, vastísima trayectoria. No se queda corto. No solo un artista visual de trascendencia internacional, sino un pensador, un teórico en permanente estado de evolución que ha tratado y desarrollado el caos como estructura, las relaciones entre arte y teoría, la cuestión artística en América Latina, la pintura como lenguaje artístico y la crisis de la imagen simbólica. Su primer libro, escrito en 1965, antiestética, ha marcado a muchos artistas jóvenes en ese momento y ahí vertió sus preocupaciones como pintor con un lenguaje ganado por su profesión anterior de periodista y crítico de arte, ejerció la crítica de arte. Bueno, otros títulos de su vasta literatura, digamos, es a Oriente por Occidente, el otro, la otra edad, Wittgenstein, este es el caso, no he escrito sobre eso que se llama Arte, un libro esencial de 2009. Después, correspondencia, tesis, ponencia, también poseo dos tomos, gigantesco por su tamaño, y también gigantesco por su contenido. Claro. Se presentó en el Museo de Arte Moderno en 2015. Uno es Mi viaje, y el otro, Cuaderno de Bitácora. Bueno, ya sabemos todos que hace no muchos años nos representó en la Bienal de Venecia. Y no será fácil olvidar su muestra de 2017, sí creo que es 2017, mirada prospectiva, no retrospectiva, sino prospectiva, que en su recorrido se podía apreciar la permanente vitalidad de una obra desbordante, de color, de líneas vertiginosas, la no convencionalidad de sus propuestas, que nos llevaban a mirar el futuro, de ahí su título, ¿no? Prospectiva. Bueno, nada es estático en Noé, y sigue presente su teoría del caos que sigue desarrollando. Por eso, a propósito del libro que acaba de publicarse, El arte entre la tecnología y la rebelión, que comenzó a escribir en New York en 1967, y continuó escribiéndolo a su regreso en Buenos Aires hasta 1972. En un momento que decide no publicarlo, porque era un momento, una etapa muy dura para la Argentina y también para Latinoamérica. Esa publicación hoy vuelve a tener sentido, porque él revisa sus trabajos y sus libros, y vuelve a hacer versiones de varias de sus obras. Quería decirles que el arte creativo y contestatario se concreta hoy en la acción, tema que hemos tomado ya varias veces en esta charla. Así lo señala en su presentación, ante puntos muy contemporáneos como es la revolución feminista, la conciencia ecológica, la valoración de la cuestión sexual, de la elección sexual, que constituye hoy una revolución cultural, verdaderamente. Bueno, Noé dialoga y discute la relación entre arte y sociedad, revisando las prácticas de las vanguardias históricas. Y entonces hace lecturas críticas de Marquise, Marshall McLuhan, Herbert Reed, todos los nombres de un momento dado que le hemos leído y nos han influenciado. Bueno, hay un texto de Juan Pablo Suárez, que es licenciado en artes y docente de arte argentino, que completa este libro. Y que da cuenta de ese pensamiento de Noé como artista intelectual en un momento de innovaciones, como sucedió en el ideario del 68, que también exige una revisión. Y la lectura nos conduce a actuar a través de prácticas que vuelvan a estrechar lazos entre lo colectivo, lo social y la participación. Así que Noé es siempre activo y sé que también paralelamente está escribiendo otro libro. Me parece bárbaro. Volvemos a lo mismo. Somos los jóvenes que seguimos haciendo cosas. Sí, bueno, es siempre importante volver a leer ese antiespéticas. Fue muy importante en su momento y cada tanto y aún hoy. Así que, bueno, ese es mi aporte a esta charlita. Gracias. Ahora vamos a hablar todo, pero antes, esperen un poquito. Arte bajo la lupa, consultoría integral de arte, cursos online, galería de arte virtual, www.artebajolalupa.com Y ahí van a encontrar también obras de Marina Dogliotti. Y antes de iniciar la charla entre todos, quiero saber qué pasó con los pájaros, Karim. No, bueno, los pájaros son delicados, yo tuve dos años complicados y quedó una pava real, quedaron algunos faizanes, algunos gansos, pero ya no crío y lleva mucho tiempo. Y la verdad que el tiempo que tengo lo estoy dedicando no solo a pintar, que para mí es una terapia, sino a transmitir, digamos, lo que me están pidiendo por el tema del legado de mi papá. Y ahí voy a lo que dijo Laura Feinsilberg. Vos sabés que de mi padre hay 43 libros y todavía estoy encontrando más. Qué bárbaro, qué increíble. Y de esos libros que son poco conocidos, el otro día hablé sobre dos, que es, yo dije, qué tiene que ver esto con la fotografía, ¿no? Que es el Santo Sudario y Leonardo y la fotografía. Y hace todo un ensayo muy interesante sobre las técnicas de fotosensibilización. Y vuelve también al tema de que el Santo Sudario es una tela que fue fotosensibilizada, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, todo eso me lleva a indagar y básicamente lo que he notado también, porque el coleccionista este, que se llama Egidio Marzona, es considerado uno de los diez coleccionistas más importantes del mundo, y en el tema fotográfico también, le da mucha importancia a los libros. Él cuando vino acá a casa, vino acá y dijo, quiero ver la biblioteca de tu papá. Cuando la miró, así, la miró nomás, dijo, a tu padre le interesaba la lingüística. Y hace mucho hincapié en el tema de los escritos, que es lo que dijo Laura, ¿no? Que es uno de los puntos también en el tema de la fotografía, ya que mencionaste que viene Buenos Aires Foto, ¿no? Bueno, el tema de los fotolibros, por ejemplo, tienen toda una importancia sumamente importante, y yo tengo una pelea, la sigo la pelea de mi padre, ¿no? Porque la verdad que ya a esta altura a mí lo políticamente correcto no me interesa, pero hay mucha gente que son charlatanes. Y muchos de los charlatanes empiezan a hablar y hablar y dar discursos y esas cosas, pero no leyeron ni un libro, ¿viste? Y no investigaron nada. Entonces, la verdad que cuando uno viaja y cuando uno después dice, ah, mirá la suerte que tiene Karim con quien se conectó y a quien pudo darle todo el archivo de su papá, no es casualidad, digamos. Cuando uno indaga, yo te digo, yo había leído esos libros de Santo Sudario y de Leonardo y la fotografía, porque hay descripciones de Leonardo que son muy conocidos con respecto a la Mona Lisa. Cuando el cardenal lo visita en Francia, él ya tenía un brazo que no podía pintar por una cuestión de parálisis, y ahí comenta el cardenal al papa, al papa que compró su título, al Medici, a Juan Pío no sé cuánto. Bueno, la cosa le comenta que encontró tres cuadros y que probablemente no iba a poder pintar más por el tema de brazo. Y el profundo conocimiento químico que tenía, porque esto es una cosa que la gente no observa. Hoy, si vos necesitás un pomo de pintura, vas a la pinturería, la compras y lo tenés todo hecho. Pero en la época esa, había que tener conocimientos químicos, de plantas, de minerales, de aceites. Y la gran pelea que tuvo Leonardo da Vinci fue que, no me acuerdo cómo se llama el papa este, el que era el Medici, Juan Medici, que se convirtió en papa. Bueno, le encarga una obra, lo va a dar al estudio, y en el estudio el tipo estaba haciendo, digamos, todo el proceso de conservación. Y el papa le dice, ¿y cuándo te vas a poner a pintar? Como diciendo, ¿por qué empezás por una cuestión que no tiene nada que ver con la obra? Y ahí mi padre también había descubierto que Leonardo da Vinci tenía un ayudante, que el nombre es Giovanni, y Giovanni del espejo, de los espejos. Y tenía hechos dibujos de cámaras oscuras con espejos curvos, y tiene todo descrito de cómo cuando uno usa una cámara oscura y entra a las de luz, refleja la imagen, como en una ampliadora, a la inversa. Y ahí hace todo un estudio. Por eso yo creo que lo que dijo Laura es muy interesante, porque, bueno, no era amigo de mi padre, y tengo infinidad de fotos, y era muy amigo también de la señora que era la que era socióloga, y por eso mi padre fue con ella a hacer un trabajo en las Villas Miserias. Pero es muy interesante el tema de encontrar y saber lo que tienen los artistas en la cabeza, porque hay gente que dice, esta obra, tal otra, es la... Karim, le vamos a preguntar a Marina que tiene en la cabeza. Dale, dale, dale. Yo cuando empiezo a hablar sabés que hablo. Ya sé, por eso estaba esperando el bocadillo para dárselo a ella. Yo quería que ahora hicieran preguntas, pero Marina, si querés comentar algo más, y después se hace el diálogo entre todos. Contanos algo más. Bueno, fundamentalmente, bueno, porque estoy hablando de este proyecto, y bueno, además porque mi familia ha sido una familia de inmigrantes desde el vamos, porque mis padres se conocieron en África, y se casaron en África porque las dos familias italianas habían ido a las colonias que en esa época Mussolini tenía en África, tenía Eritrea, Libia, y ellos vivían en Asmara, que estaba ubicada en Eritrea. Y entonces, bueno, a partir de todo eso, yo hice muchos trabajos que tienen que ver con eso, y no sé si querés te muestro, porque como tenemos la posibilidad de mostrar... Dale, dale, muestralo. A ver, espérate que estoy... Ahí está. No, 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 bueno. A ver, si puedo... Ahí está. Bueno, doy vuelta a la cámara. Esta es una valija, es una valija que ha viajado, que tiene una valija de la familia, que tiene todas las etiquetas de los lugares, y que yo hice una intervención en función de los recuerdos. Y bueno, en esta valija, siempre hablando de lo que uno trae, de las esperanzas, de la inocencia de esas mujeres, acá viaja un vestidito azul, que es en definitiva el que me abre toda una serie de obras, que tienen que ver con este sentimiento antiguo, de la esperanza, de la ilusión. Esta es una obra que se llama La alfombra mágica, que está este vestidito azul sobre el colchón. No se ve, no lo veo. No lo vemos. Que no lo vemos. No. ¿No lo ven? No. Ay, perdón. Ahora sí. Vos te hablabas del vestidito y no sabía. Me permitís un poco acá Claudia Aranovic. Dice, qué gran programa. Invitados de lujo. Felicitaciones a Marina, Karim y Laura. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. No, me encanta todo lo que estás haciendo. Vos sabés que yo también tengo mucho que ver con inmigrantes, porque soy inmigrante. Entonces estas cosas me conmueven mucho. Laura. Vos tenías una valija en una muestra. Claro que tenía una valija. Y tengo un libro de artista hecho con una valija antigua. Sí, sí. No hablemos de ese tema. Da para mucho. Da para mucho. Vamos a hacer una cosa, para después poder estar charlando tranquilos. Actividades de Zinc, industrias creativas, hoy de 17 a 19, dibujando caras, secretos del retrato. Conferencia por Alfredo Sábat, taller de artes de papel. Sigue, taller de artes de papel, taller de dibujo y pintura, taller de cómic, anime historieta, conferencias de historia del arte. Y del 3 de septiembre al 17 de diciembre, todos los jueves, taller de escritura. Contactate. Contact arroba Zinc, con Z y con K, industrias creativas.com O a través de las redes arroba Zinc punto industrias creativas. La verdad que Industrias Creativas está en manos de la creadora que es tan emprendedora y hace tantas cosas. Yo creo que es una de las personas que en este momento más está elaborando, inventando y trabajando online. Así que es como para felicitarla. Y antes de seguir charlando nosotros, tranquilos, siempre estamos tranquilos. Vamos a escuchar... Acá tengo un mensaje, pero primero vamos a escuchar los consejos sobre espectáculos online de Ana Corbellini. Así que, Micaela, ahí va. Bueno, acá estamos en comunicación con Ana Corbellini, como siempre, que nos va a contar las novedades de la semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Te escuchamos. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, ante todo vamos a felicitar a la radio, que el jueves cumplió 100 años. Ah, sí. La radio argentina. Así que nosotros que trabajamos en radio, felicitémonos todos nosotros y a este gran invento de su cine, ¿no? Eso. Porque la verdad que la radio es algo mágico. Sí, sí. Mágico. Bueno, vamos a empezar por los estrenos argentinos, que por supuesto ya saben que se dan en Cinear y Cinear Play, las dos que son dos plataformas argentinas del Inca. La primera película es la película número 11 de Vedadocampo Feijó, que se llama La Maldición del Guapo. Vedadocampo Feijó hizo Los Amores de Kafka, es un director argentino-español, ahora está viviendo en España, y trabajan en la película Gonzalo de Castro y Juan Grandinetti. Y la verdad que esta es una película con tono de comedia, que cuenta la relación de un padre y un hijo, y el querer el padre, querer reconquistar a ese hijo, porque la verdad que como padre fue bastante, bastante ausente. Pero siempre tomado como una comedia, tipo Billy Wilder, tipo Woody Allen, ¿no? Me entiendo, sí. Es decir, podés contar lo mismo de una manera un poquito más agradable. Muy buenos trabajos de Grandinetti y de Castro, y la verdad que es una acertada dirección de Vedadocampo Feijó. La verdad que es una película para tener en cuenta, vamos a ponerle a La Maldición del Guapo tres y media pinceladas. Muy bien. También en Cinear se estrenó un documental que se llama Con Nombre de Flor, que es un documental dirigido por Karina Sama, y es un documental que registra la vida de una trans de 95 años, que se llama Malva, que fue cocinera, escritora y vestuarista. Y uno lo que tiene que pensar, porque a uno le parece normal trans en este momento, ella tiene 95 años. Seguro. O sea que lo que luchó en este país para ser reconocida, para mostrar la marginalidad con la que vivían. La verdad que con Nombre de Flor es un documental muy muy interesante, un documental que registra datos. Así que con Nombre de Flor, de Karina Sama le vamos a poner tres pinceladas. Y después viene una película que se da en puentes de cine y en movie, y se llama Los hijos de Isadora, que es un film dirigido por un joven director francés que se llama Damien Maribel, y cuenta, a partir de la danza, por supuesto Isadora, por Isadora Duncan, que en 1913 perdió dos hijos, y a partir de eso ella hizo una danza que se llamó La Madre. Entonces, lo que hace este director toma un grupo de bailarinas y hacen un homenaje a Isadora Duncan. Y la verdad que es un excelente film de aprendizaje, sencillo, pero con un manejo de cámara y una fotografía muy muy impotente, muy potente. Así que a los hijos de Isadora le ponemos cuatro pinceladas. Muy bien. Quiero recordarles que en el Canal Encuentro, todo este mes, a las 22 horas de lunes a viernes, hay un ciclo de documentales argentinos. Ajá, mirá. De lunes a viernes, Canal Encuentro gratis, y también hasta fin de mes, desde este jueves hasta fin de mes, se da por la plataforma de la Fundación Octubre, el Feedback, que es el Festival Internacional de Documentales. 230 films, 46 países, muchos estrenos mundiales, todo va a ser así hasta el año que viene. Así que el Feedback en la plataforma del canal de Octubre, se da el Festival Internacional de Documentales. Perfecto. Voy a recomendar en Netflix dos excelentes películas. Parasite, que fue la mejor película del año pasado, del coreano Bong Joon-ho, y The Post, de Steven Spielberg. Ah, mirá, qué bueno. Porque me llegó toda la programación de Netflix y creo que estas dos películas son películas para tener en cuenta. Ya lo creo. Bueno, creo que ya tengo el tiempo justo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna película de las tradicionales? Ah, sí. Esta semana, la semana pasada, se cumplió 70 años de la primera película de Akira Kurosawa, que se llamó Rashomon. Sí. Y yo les quiero recomendar en COVID la película Rashomon, del 1950, y los siete samuráis del 1954. A ver, sí. Kurosawa es un padre del cine japonés. Y gracias a esta película Rashomon, nosotros conocimos el cine japonés, el cine oriental, así que les recomiendo en COVID estas dos películas. Perfecto. Ahora sí estamos completas. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un beso grande y buena semana. Igualmente. Chau, chau. 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 En época de pandemia, para estar elegante y creativa, Rocío te ofrece una variedad de tapabocas artísticas. Y podés encontrarnos en Instagram, arroba barbijoslam2020, o personalmente, en Palermo, Güemes 3545, en Almagro, Sarmiento 3912. Y ya me despido y quedamos con todo el tiempo. Despedir. Desde Radio Conexión Abierta, transmitimos el programa 1081, Estela Sidi y equipo. Agradecemos la colaboración de Elisa Natal en las redes y a nuestra operadora estrella, Micaela Suchinsky. Gracias a todos nuestros queridos amigos por seguirnos en vivo o en diferido por YouTube. Nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Excelente semana y nos seguimos cuidando en casa. Y ahora, antes de volver a charlar, quiero hacerles escuchar un mensaje de una oyente fiel. Buenas tardes, Estela y compañía. Veo que tenéis unos invitados de excelencia con cada tema tan sorprendente que casi se pasa el programa ya. Resulta corto y con los comentarios de Laura, realmente maravilloso. Estela, te felicito y buen fin de semana para todos. Y gracias por tanta información y tanta riqueza al expresarlo. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, ahora las preguntas entre ustedes. Karin, quería preguntarte. En un momento dado, se habló por supuesto muchísimo y se retomó la figura de tu padre en muchos festivales. El Festival de la Luz, en Buenos Aires Foto, etc. Ahora que se inicia Buenos Aires Foto, ¿va a haber algún stand con foto de tu papá? Bueno, en realidad te tengo que hacer una contestación polémica. Yo me ocupé mucho de la obra de mi papá y tengo grandes diferencias con todos los eventos que mencionaste. En consecuencia, no voy a participar ni si me invitan. Bueno, hay mucha tensión en todos estos eventos que se realizan. Tenemos el tema de Arteba, hay cosas que se mezclan. Bueno, pero más allá de eso, no tendremos oportunidad de ver obra de Macarius, ni siquiera con la galería que estabas con Vasari, ¿verdad? No, con Vasari estuvo mi padre. Ah, sí, por eso. Ella mostró mucha obra de tu papá. Ella mostró, después se peleó con mi papá, cuando mi padre fallece. Yo empecé a trabajar con Luisa Pedroso. Estuve presente también por amistad con Fito Fitterman. Y lamentable lo de Adriana. Que se cumplió ayer un mes justamente. Yo hablaba mucho con ella. Y el tema, he tenido stands propios, ¿viste? Pero la verdad es que yo estoy esperando que esta pandemia ordene, de cierta manera, los orígenes de las cosas. Porque yo, por eso dije, soy crítico. Y no, no, es mi opinión. Puede ser correcta o incorrecta. O sea, Arte va, Buenos Aires foto, etcétera, se distorsionaron. Dejaron de ser un evento artístico para convertirse en un evento social. Hoy que no puede ser un evento social, porque no nos podemos vestir elegantes para ir a tomar una copa de champán y mostrarnos. Entonces, entonces no va. O sea. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Qué pensaba? No es solamente un evento social. No. Porque también es un evento económico, es un negocio inmobiliario, por otro lado. Y bueno, ahí vos lo dijiste, yo no lo quería decir, el negocio inmobiliario. Pero bueno, pero está bien, es una institución privada y tiene sus reglas y su constitución, etcétera. Entonces, hubo momentos de gloria, después hubo cambios muy grandes, como todo en la vida. Hay muchísimos cambios y muchísimos cambios en el arte y en la mirada también hacia el arte. Pero lo que también es importante es no olvidar a todos aquellos que aportaron tanto al arte argentino. No, desde luego. Por eso, ¿me permitís preguntarle a Marina a ver qué piensa de todo este tema? Bueno, yo pienso igual, que empezaron con buenas intenciones y ahora, bueno, lo nombró a Fitterman. Fitterman con Arte Bá tenía realmente objetivos muy loables, como fue toda su trayectoria, como coleccionista, apoyando a los artistas. Y después, sí, se terminó distorsionando y volcando la mirada hacia afuera, hacia todas esas corrientes que no nos pertenecen, que no nos pertenecen como historia. Y, por supuesto, está el interés económico y los falsos objetivos. Así que comparto un poco la mirada con Karin de esta sensación de que hay cosas que se distorsionaron en ese tipo de eventos. Bueno, esa es un poco mi opinión. Por eso que, de alguna manera, inclusive con lo que estamos haciendo acá en nuestro taller con Leo, es tratar de concentrar nuestra obra y de promover, que era un poco la idea de este año, los encuentros de distintos lenguajes a través de la literatura, la música, las artes plásticas, poder aunar un sentido de objetivos comunes para sostener las raíces fundacionales de una cultura de identidad. Bueno, me permitís decir a los seguidores, que no todos saben, que Marina tiene un esposo ilustre, es el gran escultor Leo Vinci, que no lo hemos nombrado porque vos tenías muchas cosas que contar. Pero bueno, ya que vos lo nombraste, lo sacamos a la luz. Y no se parecen en nada. No, no, eso quería destacar, que realmente hay que felicitar a Marina, que tiene una personalidad indiscutible, que no tiene nada que ver con el que fue su maestro. Así es, así es. No, porque esas cosas hay que decirlas, no todo el mundo sabe las historias, ¿no? Y me encanta todo lo que están queriendo hacer, es verdad, uno tiene que buscar sus raíces, y si bien estar dentro de una actitud global y vivir el presente, bueno, se nos terma, está terminando el programa como siempre. Así que les agradezco muchísimo la participación, espero que lo hayan pasado lindo. Y ahí hay un gatito o gatita. Esta es la gatita, cuando no estoy pintando se me sube, es imposible bajarla. Hermosa, ella también fue protagonista. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta el sábado que viene y no me olviden. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Auspiciaron este programa Espacio I Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982 Planta Baja Buenos Aires Telefax 49 962 9402 Lunes a viernes de 14 a 21 horas Espacio ILC Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Triple W Punto Espacio I Punto Com Punto Ar Surbarán Desde hace más de 30 años Con el arte de los argentinos La mayor colección de artistas En Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 Y el Geratón de Pilar Los grandes maestros Los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Este medio En conexión abierta ¡Gracias!